Bueno, muy buenos días a todos. Bueno, una semana muy complicada, una semana muy difícil, una semana en la que hemos tratado de convencernos a nosotros mismos que ya somos capaces de competir con todo el mundo. El partido de abril fue un error importante, nos estuvimos a la altura de lo que se necesitaba en ese partido y lo que hemos intentado es dar un cambio radical a esa imagen de algunos momentos del partido durante todos los días de la semana. Creo que este equipo tiene mucho más carácter de lo que me mostró en OBS. Creo que esta semana ese carácter ha parecido. Creo que esta semana el equipo ha trabajado de manera excelente. Habitualmente trabajamos bien. Yo estoy muy contento con el trabajo de los jugadores, pero esta semana sí que es verdad que nos da un plus de intensidad, de agresividad, de tener más claro lo que queremos y cómo queremos. Esta semana hemos tenido a todo el mundo. Eso también es importante. La cual es que esto ya se ha acabado y la verdad es que nos da un plus. Es un aspecto físico y prácticamente para poder afrontar una semana tan complicada como esta. Y uno está capturada contra otro más de los grandes equipos de la liga. Creo que parece ya lo demostró en la pretemporada, ya lo demostró en el principio de la pretemporada y a pesar de las motivas como tienen todos los equipos, pues vuelve a demostrar que es uno de los aspirantes a estar ahí para el ascenso. Es muy fácil hablar de Palencia. Es muy fácil hablar de Londres, hablar de Bolonia, hablar de Dani. Bueno, es muy sencillo. De Masaleri, de Ricciati. Es muy fácil. Yo creo que si hay algo clave en ese equipo, aparte de los entrenadores, son Zubin, Smith y Bullifoy. Porque lo que hace es dar una variabilidad de posibilidades tan altas como un defensa al equipo que hace que sea un rival muy compacto, muy duro, muy agarrido, muy difícil de atacar. Una defensa muy intensa, con las variadas de los códigos de defensa muy interesantes. Y por eso creo que estos jugadores son las claves, para que todo lo demás funcione bien. Bueno, nosotros tendremos nuestras opciones. Espero que las tengamos. Espero que el equipo tenga esas motivaciones para la derrota. Creo que las derrotas, como se sufrió el otro día, lo que tienen que hacer es ayudarlos. Todo el mundo sabe que no quieres perderlo yo realmente más, como todo el mundo. Especialmente cuando tu equipo no da lo que tiene que dar. Si hay algo que decir de los jugadores es que en ningún momento no hayan dicho que hemos contestado 23 días sin jugar. Y eso le muestra que tenemos carácter. Y aunque yo ya lo he dicho, es que es lo que nos mostramos esas cosas. Espero que el equipo ha trabajado, está concienciado y estoy seguro que mañana se verá un cárcel del distinto al que se viene a desear. ¿Que será suficiente para ganar? Espero que sí. Porque la verdad es que el equipo se lo merece. Igual él después del partido no pensaba igual, pero hoy después de los cuatro días y las sesiones de entrenamiento, es un experto en el trabajo de Armando y Javi especialmente a principios de semana. Creo que el equipo estará preparado para acompañar. En el partido del partido, dijiste que había habido un problema de concentración y los jugadores no parten en el estado de acuerdo. ¿Te mantienes? bueno, me parece bien que no estoy de acuerdo si de eso se trata lleguemos a un punto en común yo creo que falta concentración en momentos finales la palabra concentración es un día y tú tienes que estar concentrado para hacer el sistema hasta el final entonces a eso me refiero hicimos temas que los rompimos porque no estuvimos concentrados para encontrar la ventaja donde la teníamos y ese es el nativo claro que sí si nosotros discutimos y debatimos todos los días piensan unas cosas, piensan otras y las ponemos en práctica y las ponemos en común para mejorar si Ferran me dice que le gusta tirar los tiempos a la izquierda porque los mete yo creo que no pues tendremos que ver si le habrán unos metes entonces encontraremos ese punto en común pues eso, no hay otra controversia ellos pensan que estaban metidos pues no tendrían pero la realidad cuando ve las imágenes es que el plan de partida en algunos momentos no lo hicimos no lo hicimos como queríamos y aquí las juntas son por partidas nunca he tenido un saludo siempre he tenido un saludo ¿Y por qué te puntuales con las cosas a bien ganas? es muy importante la victoria para seguir creyendo en lo que trabaja es que eso es tal si jugamos un partido como el de Olexa y no estamos mentalizados o no estamos todo concienciados de lo que es y fallan se generan dudas dudas de ti mismo dudas de tu compañero dudas del entrenador dudas de todo cuando algo sale tan y tan mal entonces una victoria dependiendo de como venga la victoria para ganar a Valencia hay que hacerlo bien o sea, no vas a jugar mal y ahora eso te lo aseguro te ayudará a seguir creyendo en lo que estás haciendo y realmente es reforzar el trabajo porque el trabajo que se hace bueno, los jugadores trabajan muy bien y estas semanas han trabajado realmente bien es una manera de afianzar eso de confirmar que realmente el equipo pues bueno con sus activazos durante toda la temporada y con su repartido de la hora de ser pues sigue, sigue estando ahí ¿Vais a contar con todos los jugadores? ¿O hay alguno que te he tocado? No, no, tenemos a todo el mundo hemos tocado siempre a él pero ninguno a día de hoy que me diga vamos a dudar que pueda estar mañana en la sesión de entrenamiento sí que bueno pues tienes un poquito ahí los problemas que hay articulares ahora un poco más añadidos con el sentido de Musi Usos ¿no? pero en un principio deberían estar todos deberían estar todos no creo que ahora me llamen y me digan que alguien está mal pero bueno algún problemilla con el mundo ya tengo que estimular pero creo que estarán todos para el 100% para el partido pero el partido tampoco es una creo tampoco es una final la parte más final y los partidos aplazados pues son contra equipos con los que Tres está jugando que el de mañana ya sé que quizás son más mensajes pero no un partido de vida-muerte de tipo pierda y ya no lo habéis tanto entre los cinco no a ver hay varios objetivos dentro de la temporada uno en los primeros meses que son que meten dentro de los cinco primeros que eso ya te da la salvación de la segunda pero es que luego hay que seguir jugando tanto para arriba o para abajo y es que tenemos la organización adecuada al final los mensajes todos los sabemos vale, es que está arriba y nosotros estamos abajo Bruno está abajo con nosotros y parece que ese es el partido pero si nosotros solo pensamos en ganar a Bruno pues probablemente es que perdamos contra Bruno nosotros lo que tenemos que pensar es en ganar a Valencia mañana y ganar a Valencia debe ser nuestro único objetivo ahora mismo en nuestra cabeza porque si vamos eligiendo a quién ganar y a quién no ganar nos vamos a equivocar y eso no lo hacemos insisto es una obviedad nosotros estamos ahí abajo Bruno está con nosotros y parece que está arriba y con posibilidades de de llegar a los primeros puestos pero si solo pensamos en esto pues entonces añadiremos más presión a cada partido aumentará la presión de los jugadores y todos somos conscientes de que hay que ganar y hemos perdido contra el Mense tenemos que ganar a Valencia y si ganamos a Valencia tenemos que ganar a Valencia y si perdemos contra Valencia será un al final contra un mundo pero creo que tenemos que pensar en ganar a Valencia y no si es de nuestra liga o de nuestra liga porque luego lo que queremos es que sean todos de nuestra liga que tenemos que llegar a ese fin a esos cinco puestos entonces tenemos que pensar en ganar a los de que salida también si solo pensamos ganar a los de abajo creo que sería el que recuerdo en esta parte y el equipo yo creo que no lo piensa el equipo es ambicioso el equipo quiere el equipo quiere demostrar media de control de un equipo grande que puede competir para ganar como lo ha hecho en momentos de la temporada El partido de la primera vuelta con Valencia y este ¿en qué se puede emparecer? ¿Tiene el resultado? Bueno, espero que se parezca un poco más la primera parte que la segunda Bueno, el partido va a entregar muchas dificultades en cuanto a aspectos tácticos yo creo que en el partido de vida nosotros estamos en un proceso de formación claro nos faltan más jugadores otros nos llevaban el ritmo de entrenamiento que el de competición sabemos que no lo llevamos todavía hoy y creo que eso también se va a tratar o se va a tratar espero que para mí y creo que para mí espero que no se parezca mucho el final y si se parezca mucho más en la competitividad que mantén me mantuvimos en la primera parte ¡Suscríbete al canal!